Bueno, estamos de regreso, qué bueno saber que nos acompaña allí, del otro lado de su pantalla, y nosotros aquí informándole. Tenemos un video, son imágenes fuertes, precisamente hemos estado hablando de los distintos accidentes, incidentes viales, en los cuales no solo se involucran los automóviles o vehículos de carga pesada, sino también a los motociclistas. Vean ustedes este video, un motorista pierde el control en la curva, esto es, iban dos a bordo de la motocicleta, quedan tirados, o sea, pierde el control en la curva, cae la motocicleta, obviamente caen los dos pasajeros de este vehículo de dos ruedas, uno de ellos se ve que logra levantarse, estaremos, a ver. Estamos viendo el repris de este video, vean ustedes, los motoristas a excesiva velocidad y sin casco toman mala curva y colisionan contra el bordillo que está en el camino. En medio del camino, y fíjate que en este video podemos observar varios puntos que llaman la atención, motorista, excesiva velocidad, punto número uno, sin casco, y sin casco, luego salen expulsados de la moto y uno de ellos es arrollado varias veces por las llantas del trailer. Le pasó el trailer. Es impresionante lo que pueda suceder y todo por tomar la curva con muchísima velocidad. Mira, ahí podemos darnos cuenta, se puede decir que el trailer, mira, le pasa, le pasa encima el trailer. Impresionantes imágenes de este motorista que pierde el control y esto le sucede. Observando las imágenes, primero, no llevar casco. Segundo, ir a excesiva velocidad porque se ve que iban rápido. Luego, el no conocer, siempre lo decimos, el no conocer de repente las calles bien. Porque cuando uno, en repetidas ocasiones has pasado como por el mismo lugar, ya sabes hasta si hay hoyos o no. Ya te conoces la ubicación de los puntos. Ya te conoces la ubicación, la ruta, tratas como de ir más despacio o esquivando, no sé. Lo tomas con más precaución porque conoces el lugar. En este caso, pues el motorista en estado de shock, al ver a su compañero agonizando, toma su motocicleta. Y huye del lugar. Se va, se va. Imagínate al copiloto, al ver que está agonizando, se va. Y pues si tú llevas a alguien en la moto es porque es tu amigo, tu familiar, tu conocido. Mira, repetimos el video para que usted lo pueda observar. Pierde el control, son imágenes completamente fuertes, impactantes e impresionantes que suceden en la ciudad de Guatemala. Viene a excesiva velocidad, sin casco, pierde el control completamente de la moto en la curva. Choca, colisiona con el bordillo central, el cual pues divide a estos dos carriles. Y la motocicleta sale volando. El copiloto se sale volando y queda pues a un costado de la calle. Y precisamente es allí donde las dos llantas frontales de este trailer, este, le pasan encima. Las llantas frontales y traseras. Y imagínate, una tras otra, si no hubiera pasado en ese momento el trailer, tal vez hubiera tenido la oportunidad de moverse. O no sé, saber, dependiendo del estado de salud, del golpe. Es que sí, primero el no ir, el ir sin casco. Luego, ahí sí que, la mala suerte, como dirían por ahí, de que queda, o sea, justo en el, en medio de los dos carriles. Y ahí en ese momento justo también va pasando este trailer. O sea, ¿qué puede hacer ahí el conductor del trailer? Nada. O sea, le pasa encima porque Cabal queda debajo, prácticamente tirado de las llantas. En el camino. Él va bien en su camino. Luego, manipula irresponsablemente al copiloto. Esto es otra situación. El piloto de la moto manipula, digámoslo así. O sea, lo jala, trata como de jalarlo, trata de hacer algo. El motorista en estado de shock, como podemos leer, cuando ve a su compañero agonizando, cuando lo jala y ve que de plano está agonizando y que ya no está bien, huye en la moto y lo deja ahí tirado. Ahora, después que se va el otro, no podemos seguir viendo el video, pero ¿qué pasa con el que está ahí tirado? Porque los vehículos siguen pasando. Quedó un taxi parado ahí. Quedó un taxi parado ahí. Un taxi sigue parado. Para, ajá, y otro vehículo para detener el tránsito. Para detener, exactamente, para que ya no siguiera pasando más carro encima. Pero si te das cuenta, es una vía que está bastante libre, lo cual provoca que mucha gente pueda correr en estas vías que están despejadas. Se cree, pues tenemos la idea que puede hacer en la final de la zona 6, ingresando hacia la zona 1. Y entonces, por la hora de la madrugada, está bastante despejado el tránsito. Y eso provoca que sea más rápido. El tráiler venía en el carril izquierdo. Es decir, todavía maniobró para medio pasarse al lado derecho. Pero ya no fue mucho lo que pudo hacer. Asumimos de que el tráiler, el piloto del tráiler, logró ver exactamente lo que pasó enfrente de él en cuestión de segundos. Por eso trató de moverse a un lado, pero no podía detenerse, no podía hacer ya nada por la misma velocidad que él traía. Porque él estaba en su carril, porque él iba bien. Y de repente ni se dio cuenta. Bueno, se dio cuenta de que cayeron al piso, pero no de que le pasó encima, pues no sé. No podía ser mayor cosa. Allí, de verdad, el protagonista, si lo quieren ver así, pues en todo caso sería el antagonista de la historia, es el piloto de la moto. Porque no solo maneja de forma irresponsable, no solo no llevan el casco, no solo va rápido, pierde el control, manipula la escena, digámoslo así, y deja tirado a su amigo, compañero, lo que sea. Son seis cosas que este piloto de la moto hizo. No puede ser. Ojalá y puedan encontrar a esta persona y que pues responda y tenga pues de verdad la conciencia para poder afrontar con responsabilidad este incidente. Que obviamente el caer en la moto, el descontrolarse, pues no estaba en, pues como intención de él, pues no fue a propósito. Pero es lo que sucede en distintas calles de nuestra Guatemala con la irresponsabilidad de quienes manejan vehículos. Ya sea de dos o cuatro u ocho o doce ruedas, lo que sea, estamos con esta falta de educación vial total y completa. Ahí está el taxi, como decíamos, Gabriel, lo puedes observar. Ah, es vehículo particular, pareciera taxi, pero es vehículo particular que se queda allí exactamente para pues hacer el alto y que ya no sigan pasando los vehículos encima. Esto pues lo brindan las cámaras de METRA, es información digamos extraída de las cámaras de METRA para hacer conciencia de forma permanente de cómo pues deben manejar tanto los motoristas como pues los automovilistas. Y ahí se va, es que eso es la parte más shockeante si lo queremos poner de esta forma. Se va. Hay que manejar con responsabilidad, por favor. Y lo que pedimos y rogamos a la familia guatemalteca, usted que pues nos ve, el señor ama de casa, el señor que es su hijo, su hermano, su esposo, no sé, alguien sale en motocicleta, por favor recuerde el casco y que siempre lleve la precaución. Si no lo deje salir, si no lleva un casco tan importante, porque a veces no, no me pasa nada, ese no me pasa nada, puede salvar la vida y ha salvado cuántas vidas un casco es la seguridad de las personas que están en motocicleta. Como veíamos en el reportaje anterior, antes de ir al corte, pues la necesidad, la falta de un transporte digno en Guatemala hace pues que la mayoría, muchas personas pues utilicen moto para transportarse, por lo económico, por tantos aspectos. Perfecto. Lo importante es que se conduzcan en moto con responsabilidad y parte de la responsabilidad es el casco. Si van dos personas, las dos tienen que llevar el casco y los chalecos reflectivos, porque en la noche también no los ven. Pasa eso, que van a oscuros. Muchos incidentes viales en moto. Hace tres semanas más o menos, un niño de 12 años perdía la vida. En la mañana, muy temprano. En el periférico, muy temprano, muy tempranas horas. Y eso también se nota que es como de madrugada, ¿no? Sí, por lo mismo del tránsito, que está bastante fluido. Y también hemos estado viendo, gente, aquí en TN Todo Noticias, la imprudencia de cuántas personas van a veces en una motocicleta, tres, cuatro, cinco personas y hasta llevan a veces a la mascota. Y van haciendo gracia, como si nada. Van riéndose, como que si no pasa nada. Sí, precisamente, cuando fue el sábado, domingo, me tocó ver, igual, en la calzada Roosevelt, cuatro patojos. Y se veía que iban así como en aventura, felices de la vida. O sea, cuatro patojos en una moto. De verdad, dan ganas de jalarles las orejas porque no tienen la conciencia ni la responsabilidad suficiente de saber que en cualquier momento pueden fallecer. Cualquier cosa puede suceder, pero bueno.